Con seis minutos nos vamos en vivo a la sede de la base de Las Palmas en Surco. Ahí se encuentra Eduard Alegría, las actividades en las que participa el ministro de defensa Pedro Cateriano y su padre italiana. Eduard contigo, buenas tardes. Hola Nicolás, buenas tardes. Hace instantes ha culminado la ceremonia donde se ha puesto al avión C-20J Spartan de fabricación italiana. Es el primero de cuatro aeronaves que van a llegar al país de clara el ministro de defensa Pedro Cateriano. Cumple funciones multirol, puede transportar pasajeros, convertirse en ambulancia, transportar equipos. Y con la bodega amplia que tiene no tendrá problemas de carácter técnico para cumplir esas funciones. Adicionalmente, bueno, como ustedes han podido apreciar, este avión además no requiere de largas distancias. Es decir, de pistas de aterrizaje amplias, puede despegar y aterrizar en pistas cortas. Y con la potencia de motor no tiene impedimento para realizar esta clase de actividades en cualquier zona del Perú. Desde este punto de vista, también este avión, como lo he mencionado, cumplirá labores de acción social y de acción cívica que la FAP siempre cumple. Este es un paso fundamental que ha dado el gobierno del presidente Humala. Y estamos seguros que próximamente, como lo mencioné al hacer uso de la palabra, si continuamos por esta ruta del progreso, del crecimiento económico, el país tiene que ir poco a poco reemplazando el viejo material que tiene, que durante décadas no fue cambiado. Además de la bondad de estos cuatro aviones que van a entrar al país de fabricación italiana, ¿qué otros beneficios trae este contrato para el país, como de repente capacitaciones u otras cosas? Como la propia ministra de Defensa de la República Italiana ha señalado, esta no es una simple compraventa. Este es un acuerdo fundamental entre la República Italiana y la República del Perú. El siguiente paso será establecer en el Perú una planta de mantenimiento. Y por qué no, como lo he señalado también, en otras áreas del ámbito de la defensa, impulsando la política, mejor dicho, apoyando la política que ha venido impulsando el presidente Ollanta Humala, iniciar la coproducción con transferencia tecnológica de otra clase de material. Este es el primer avión, ¿en qué tiempo llegarán los otros tres al país? Este es el primer avión del primer contrato, el siguiente avión estará llegando en mayo, y los otros dos aviones que forman parte del segundo contrato ya el próximo año y comienzo del siguiente. ¿Cuál es la inversión que se está realizando en estas compras? En estos dos aviones, 119 millones de dólares, pero incluye capacitación, transferencia tecnológica, repuestos, etc. Entonces, se tratan de aeronaves absolutamente modernas, que dan un cambio también radical en los equipos que contaba hasta ahora nuestra Fuerza Aérea. ¿Se tiene en cartera otro tipo de contratos similares para reforzar las Fuerzas Armadas? Bueno, a la fecha nosotros venimos cumpliendo con los objetivos que trazó el gobierno del presidente Ollanta Humala, y como he mencionado, necesidades hay, y ha habido abandono durante años. Pero todo va a depender del progreso económico del país. Por eso, la economía es fundamental. Se le comenta al ministro por el caso del proyecto minero Tiamaria en Arequipa. Claro, sobre otros temas, que dicho sea de paso, tengo muchas ganas de declarar, no sale esta noticia mañana, sino va a salir alguna nota no referida a este tema, sino seguramente a los adversarios. Así que, si mañana me visitan, encantado. Es un tema de coyuntura, pero sí, bueno, el vocero del gobierno, de acuerdo a la Constitución, es la presidenta del Consejo de Ministros. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Cateriano Bellido, quien ha presidido esta ceremonia de la entrega oficial del primer avión C-27J Spartan de fabricación italiana. Como bien ha señalado el titular de defensa, el segundo avión llegará en la quincena de mayo, y los otros dos para inicios del próximo año. Nuevamente contigo, Nicolás, en estudios. Adelante. Gracias, señor Alegría, por ese reporte desde la base aérea de Las Palmas.